Lente Regional, noticias y opinión. Concederle los que autorizan y dan las facultades a la Administración Municipal para que haga los empréstitos necesarios para la realización de obras de inversión en distintos sectores de la ciudad. El primer empréstito que tenemos es el de bonos de agua que se adquirió por allá en el 2011, un empréstito por el orden de los 10 mil millones de pesos que el año pasado fue renegociado por esta Administración Municipal y que va a permitir ahorrarle al municipio de Florencia alrededor de 6 mil millones de pesos en el periodo que resta por pagar esta deuda. Es importante también decir que esta deuda es respaldada en recursos del Sistema General de Participación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Es decir que no afecta para absolutamente nada los recursos propios que tiene el municipio de Florencia o que le ingresan al municipio de Florencia. Por el contrario, como lo acabo de mencionar, estamos ahorrando alrededor de 700 millones de pesos al año en el resto de periodo que falta por cubrir esta deuda. La segunda deuda es la deuda que se adquirió para la maquinaria. Es una deuda de 4 mil millones de pesos. Estamos pagando aproximadamente 800 millones de pesos al año. Y bueno, el beneficio la gente lo ha evidenciado, principalmente los campesinos. Hemos llegado a veredas donde nunca antes habíamos llegado. Y los recursos están asegurados, se apropiaron en la vigencia anterior, se han apropiado durante esta vigencia. Y es un crédito muy corto, de 5 años, si mal no recuerdo, y por lo tanto tampoco pone en riesgo los recursos del municipio. Si bien es cierto, sí afecta un poco los recursos propios, pues no es la suma considerable en comparación con los 12 mil, 13 mil millones de pesos que queda de inversión. Y el tercer crédito es el crédito que se adquirió para la modernización del sistema de alumbrado público del municipio de Florencia. Recordemos que la tarifa de alumbrado público es un ingreso de destinación específica, es decir, que todo lo que se recaude será destinado única y exclusivamente al alumbrado público del municipio de Florencia. Es respaldado en estos ingresos que el año pasado fueron del orden de los 3 mil millones de pesos que se adquirió el crédito y con el que hacia futuro se va a pagar. Como los florencianos saben, pues este año, este semestre, en los próximos meses vamos a iniciar la instalación o la modernización de todo el sistema de alumbrado público del municipio de Florencia. Y va a significar un ahorro de aproximadamente el 55% de la tarifa de alumbrado público que estamos pagando actualmente a Electrocaquetá. Es decir, que con creces se podrá asumir este compromiso sin ningún inconveniente. Entonces, creo que el municipio tiene unas finanzas sanas, unas finanzas que le permite avanzar, unas finanzas que inclusive ha aguantado el pago de tantas demandas laborales y sanciones que en otras administraciones se cayeron y que hoy en día nos ha tocado asumir. Señor Alcalde, ¿es decir que no queda en riesgo de llegar a la ley 550 al municipio en complicaciones para ser intervenido? Hombre, pues ese es un tema que vienen aduciendo algunos concejales desde hace más de un año. Es decir, habían dicho que el año pasado íbamos a entrar en ley 550, luego lo dijeron a finales de año y pues nuevamente están circulando ese mensaje a la ciudadanía. Yo creo que es una desinformación completa que tienen algunos de ellos y la invitación es para que verdaderamente trabajen y hagan una mesa con el Secretario de Hacienda para que les explique en detalle todo lo que yo estoy explicando de manera muy sucinta en esta entrevista. Señor Alcalde, Andrés Mauricio, perdón, molera, gracias por atendernos. El Lente Regional ha hecho claridad al mandatario sobre cómo están las finanzas del municipio y cómo quedarían al entregar su gobierno. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Renovar oportunamente la Cámara de Comercio evita sanciones y brinda beneficios comerciales. Evites de congestiones de última hora o realiza el trámite vía internet con pago electrónico. Si renueva antes del 15 de marzo, participa en el sorteo de una motocicleta Yamaha Cripton, un computador portátil, silla y escritorio ejecutivo. El plazo legal para la renovación del registro mercantil y entidades sin ánimo de lucro vence el 31 de marzo. Cámara de Comercio impulsamos el desarrollo regional.